¡Hola mis divas! Bienvenidas nuevamente a Tutorial y Creativo junto a Escarza Boutique. Te mostramos los mejores y maravillosos vestidos, elegantes, juveniles y sobre todo cómodos. Mira esta excelente gama, tu elección. ¿Cuál eliges? ¿Cuál es tu preferido? Yo creo que todos. Pero siempre es bueno elegir alguno que se adapte a ti, a tu forma, a tu estilo, a tu esencia. Aquí te mostramos la mejor idea o las mejores que tú puedes elegir para deleitar a donde vayas. Te veas fantástica y glamurosa. Y no vas a pedir nada más que simplemente mostrar. Pero recuerda algo muy importante. Solamente es un vestido. Pero la esencia, la belleza y sobre todo lo angelical lo llevas en ti. Mira qué elegantes y maravillosos colores. Mis divas, les recomiendo estos colores muy llamativos que llaman a la buena vibra, a la buena fortuna. Son ideales tanto para Navidad como para recibir el nuevo año. Lleno, lleno de mucho glamour. Cuidado y te pongas un vestido con un color que realmente no vaya contigo. Te enseño este tono en azul resplandeciente. Este diseño es ideal ya que muestra mucho de ti. Mira ese escote maravilloso, pero sin exagerar. Radiante. Realmente este look es enloquecedor. Y mira el clutch. Un color maravilloso. Que resalta este precioso vestido. Un diseño exclusivo de Escarza Boutique. Siempre nos da, nos muestra las mejores ideas de cómo lucir, cómo combinar para ir a cualquier ocasión especial. Y por qué no elegir un tono en color blanco. Precioso, ¿verdad? También estos estilos, estos diseños, pueden ser ideales si tienes una boda. Puede ser en la tarde. Y por qué no en la noche. Pero realmente el diseño es fascinante. Y el clutch, un bolso de mano precioso. Ni más ni menos. Recuerda, ser elegante y maravillosa lo llevas en ti. Pero siempre vas a mostrar cómo eres tú. Elige siempre la prenda que te haga ver cómoda. Que te haga sentir en ese momento muy especial. Mira, estos colores tanto en rojo. Si deseas brillo, pues también puedes lucirlo para recibir el nuevo año. Lleno de mucho color y mucho estilo. Si les ha gustado, mis divas, quédate conmigo. Quédate con Tutorial y Creativo. No aceptes copias de otros canales que lo único que hace es remedar. Tutorial y Creativo es la única y original que junto a Escarza Boutique te mostramos lo mejor en moda y diseño. Nos vemos, mis divas preciosas. Cuídense. Y recuerden que tú eres bella. Lo que te pongas es solo un complemento para resaltar tu belleza.